Retomamos lo que está ocurriendo a nivel nacional, ya que las autoridades tributarias informaron sobre la suspensión de 600 mil contribuyentes que por diversas razones han incumplido algún tributo. La Superintendencia de Administración Tributaria dio a conocer esta noticia por la persistencia de problemas relacionados con el ente tributario. La suspensión de anteriormente 700 mil contribuyentes fue reducida a 600 mil, dado a que estos buscaron formas para solventar su situación. En primer lugar, recordarle a los transportistas que esta es una obligación que no es de ahora, es de toda la vida. Nosotros hemos investigado, pueden comprar algún aparato que cueste entre 300 y 500 exales para extender la factura. Hoy por hoy, ellos pueden facturar desde un teléfono y si las personas llevan también su teléfono, pueden ver que les aparece en el teléfono bajo la aplicación de APPFEL, que es muy efectiva. Así que, formas de facturar son muy fáciles y muy baratas. Y vamos a seguir insistiendo en que cumplan con su obligación de emitirle la factura a cada pasajero. Esto también porque en estas reuniones de tránsito, las aseguradas nos han pedido que todos los pasajeros lleven su factura para poder pagar el seguro. Y estamos en pláticas con la Asociación de Seguros y precisamente ayer me pidieron una reunión de transportistas, vamos a sentarnos a hablar con ellos, pero hay una obligación que tienen que cumplir y no es de ahora, es de siempre. Pequeños, medianos y grandes contribuyentes fueron notificados y advertidos sobre estas medidas. Estos tienen a su disposición una plataforma multicanal que incluye servicio de llamadas, mensajería y correo electrónico para una atención personalizada, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones. ¡Gracias!